Hey chicos solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta pagina en la cual podrán ganar hasta 40.000 diamantes gratis semanales Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta pagina de aquí Así que te la recomiendo muchísimo Bienvenidos futuros maestros del Free Fire este es el Sony Canal soy Sony Y mi gente el día de hoy acaba de llegar un super evento que la verdad todavía no sé cómo va a funcionar Espero que en esta ocasión esté super mis cracks ojalá logremos ganar todos los premios a un bajo costo Bueno chicos para los que estuvieron participando en los 100 diamantes de la ruleta de la ruleta de la suerte En la cual yo di un código que era el primero que me escribiera al Instagram o al Facebook Se iba a poder llevar estos 100 diamantes si le había tocado pues en la ruleta de la suerte 9 diamantes el descuento El ganador fue nada más y menos que el viejo Mateo Ahí como pueden verlo ahí está el pantallazo de que él fue el que ganó También les quiero recordar o bueno les quiero anunciar más bien de que la tienda misteriosa Voy a hacer la misma temática voy a soltar un código durante el video para que lo vean Y cuando escuchen el código y les haya salido un 90% de descuento en la tienda misteriosa Vayan al Instagram o al Facebook y me escriban ahí mismo Les recomiendo para los que de pronto no me están siguiendo todavía en lo que es el Facebook y el Instagram Que vayan y me sigan para que les quede más ágil realizar esta tarea mis cracks Ahora sí ya habiéndoles dicho cómo funciona esta temática que Sony está empezando a implementar Para que ustedes puedan llevarse 100 diamanticos y les sale un buen descuento Claro está sé que muchos dijeron ay pero 100 diamantes no sirve a mucho Pues sí chicos pues todavía no soy millonario ni nada Me quemo que está trabajo ofrecerles más pero tranquilos que más adelante les daré más Ahora sí sin tanto rodeo coloquémonos en dúo para que no me estén invitando Y vamos a este nuevo glorioso evento que se llama Hora del Atraco Ojalá solo sea el nombre espero que no ocurra realidad solo sea el nombre de este nuevo evento En el cual dice oportunidad de ganar un sartén ok Impulso automático ¿Qué será eso ve? ¿Quieres usar el original traje rojo? Ojo que este no es el chiviao no es el original Gira para ganar el paquete plan bermuda y el sartén gran atraco Además la moneda de impulso de la suerte puede usarse para aumentar la probabilidad de ganar premios Eso así no me suena de mucho pero vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué ocurre con este nuevo evento Este aspecto puede ser usado por todos los personajes Genial Invocar Uy este evento me da duro crack Este es como el evento del samurai zombie Y es peligroso peligroso este evento Baja impulso de suerte Baja impulso de suerte Ah ya ya entendí vamos a ver Bueno lo importante es saber que el evento va desde el día de hoy hasta el 20 de septiembre Las reglas son sencillas Premios mayores paquete de plan bermuda y el sartén gran atraco El traje rojo del plan bermuda puede usarse en todos los personajes Ok El evento tiene disponible 1 y 5 llamadas La probabilidad de obtener los premios mayores son las mismas Las probabilidades de obtener los premios mayores pueden incrementarse usando la moneda del impulso de la suerte Bueno usar impulso de suerte aumenta probabilidad hasta 300% Eh que es esto Usa el impulso de suerte puede aumentar la probabilidad de ganar el premio mayor Las probabilidades no pueden acumularse pero si actualizarse Ok Que dice por acá 5 probabilidades de mayor premio Usa el impulso de suerte puede aumentar máximo 300% de probabilidad y ganar el premio mayor en 5 300% aquí dice lo mismo pero en un llamado Bueno chicos este evento en este evento muchas veces esto que son los premios Bueno en los premios tenemos el sartén el criminal Unos sets mochila de resto Ah no está el emote No está el emote del dinero mis cracks Mala esa Garena mala esa pero ni modo Eh chicos la temática de este evento es simple Ustedes pueden invocar o una vez o 5 veces Una invocación cuesta 49 diamantes 5 veces para su mayor economía cuesta 199 diamantes Que es lo que ocurre Si ustedes quieren mayor suerte para aumentar la probabilidad hasta un 300% Eh nos cuesta 9 diamantes Muchas veces dicen que no que eso no funciona que es mejor girarle a un solo llamado o a 5 llamados Yo lo que sé mis cracks es que vamos a empezar con una probabilidad baja de un llamado Para que empiece como quien dice el juego a motivarse que no se me lleve tantos diamantes Y ustedes saben chicos que cuenta la leyenda que si en este momento dejas tu like y te suscribes Me va a salir con 49 diamantes el traje o el sartén y a ti también crack Vamos a ver Y me salió paquete veraniego Lástima que ya lo tengo eh Pero por 49 diamantes este traje está muy bueno Confirmar Listo muchachos Yo siempre uso la estrategia de 2 de 1 y 1 de 5 Vamos a ver que ocurre Otro llamado La granada de nieve Ojo que esta creo que no la tenía Está super Y ahorita se viene el de 5 Vamos a ver que ocurre Y no absolutamente no ocurrió nada Me dio lo mismo de siempre Vamos a cerrarlo un momento y volverlo a abrir Ah no pero espera Eso Lutino Suelta los diamantes Y vamos a utilizar en esta ocasión la piedra O la moneda más bien Ya estoy acostumbrado al evento samurai zombie que le digo la piedra Pero en esta ocasión es una moneda Y vamos a ver si si funciona Usar impulso de suerte Tum Impulso de suerte usado Bueno como pueden ver Ahí me aparece probabilidad menor Y probabilidad media Yo puedo usar de nuevo el impulso O actualizar Ah ya es lo mismo no Ah no 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 es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Ojo Vamos a ver Mmm chicos chicos Creo que con las monedas Aumenta el precio eh Si ven que aumenta el precio 5 llamados 244 Mmm ya entendí Ojo vivo que esto es peligroso Esa moneda cuesta Son 9 diamantes cada una Entonces si lo usamos en uno Pues 9 diamantes y 5 Pues 9 por 5 45 Vamos a utilizar este de media A ver si me da algo Y no No me dio absolutamente nada Confirmar No me dio nada Uy ojo que me salió probabilidad mayor Y probabilidad mayor Me estás tentando Me estás tentando Vamos a darle a ver Y no No me salió nada Probabilidad Probedo de media Media Ah ya entonces lo di en actualizar Me cuesta 9 diamantes Ah es que miren 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 Usar el impulso de la suerte No tiene nada que ver Simplemente aumenta la probabilidad Mmm ya pillé mis cracks Miren Así cuesta normalmente 49 y 199 Yo usar el impulso de suerte Me cuesta 58 y 249 Actualizar me cuesta 9 diamantes A ver si de pronto me da mayor probabilidad Que no creo Así que vamos a hacer un llamado de uno solo Para que el juego se mueva Se refresque Ok Cajas que no sirve para nada Y vuelva a salirme probabilidad mayor En lo que viene siendo 5 tiros 5 llamados Vamos a ver si en esta ocasión me sale Dámelo Dámelo Yo sé que si se puede Y me lo dio mis cracks Me lo acaba de dar Mis gloriosos cracks Y todo es gracias a ti Que me estás viendo al otro lado de la pantalla Y dejaste tu glorioso like Y te suscribiste mis cracks Mirenlo Está genial Me lo dio Y el resto me dio Bueno cajitas Está Súper 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 La verdad Gaste Creo que mil diamantes Si no estoy mal Mil diamantes Pero no me ha dado el sartén Y aquí es donde se pone peligroso Seguir girando O no girando Bueno Tengo probabilidad mayor Vamos a girar uno A ver si me da el sartén ¿Quién quita? Eso ni tiene suerte Y me dio la mochila Yin-Yang Creo que no la tenía Si no la tenía Está genial Y miren Me sigue saliendo Probabilidad mayor En un solo tiro Y probabilidad media En cinco tiros Vamos a darle Probabilidad mayor A ver si me lo da Me lo dio No me dio cajitas Aquí de nuevo sigue Menor mayor Vamos a darle el último de mayor A ver si me sale el sartén Aunque antes Dejemos que el utrino Se despida de sus diamantes Y vámoslo a ver Chicos Yo sé que sí me lo puede dar La verdad Pensé que Por el traje Pensé que me iba a dar Mejor dicho Que me iba a quitar Todos mis diamantes Y no No me los quitó Entonces sí Estoy contento Y ahorita con este de cinco Me va a salir el sartén Y mírenlo Aquí está No aquí no está No me lo dio Probabilidad media Probabilidad mayor Demosle otro de mayor A ver qué ocurre Y aquí está Oh sí chicos Este evento Menos mal el nombre No tiene nada que ver Con lo que va a ocurrir Solo un nombre Chicos No hay que tenerle miedo Miren que Al Sony Le fue muy bien Pero siempre me va bien O bueno En esta ocasión Me fue bien Fue gracias a ti Que te suscribiste Y dejaste tu like Démosle confirmar A este glorioso sartén Y me dio la tabla Y unas cajas Ok Confirmar Ya no necesito Mis cracks No la tenía No la tenía La verdad Miren la nivel uno Nivel dos Habrá muchos que ya la tengan Porque esta mochila Ya lleva rato en el juego Pero yo no la tenía Así que vamos a equipárnosla Y la tabla de sor Vamos a la tabla de sor Que está dando ese evento ¿No? ¿Dónde está? Es esta Que hizo Surfeando Por las estrellas Esta tabla también Ya había salido Anteriormente Yo no la tenía Ahí está Está cool Está cool Revisemos Revisemos rápidamente Cuáles son los demás premios Muchachos Quiero mostrarle Todos los premios A ver Si les gastan diamantes O no Eso ya es decisión De ustedes Como siempre les digo Yo simplemente Me encargo De mostrarle Todos los premios Me va a faltar La mochila cerdito O sea la tengo Y los traje Listo Lista Esa mochila Yo creo que ya La mayoría La conocen Pero de pronto Hay personas Que pues están Empezando apenas A jugar Es esta Está muy bonita Chicos Bueno Ahorita Si vamos a lo que viene Siendo los trajes El traje de chica ¿Dónde está? Venga Me equipo El traje de chica Es uno que no había salido Ya en hace rato Ya Ya se había demorado En volver a salir Que es Este Mis crack Este es el traje Que está ahí El vino y sangre Está Super Es un traje Completo Se ve muy sexy La chica Es apenas para La fiesta Y acá tenemos El traje Del Plan Bermuda Mis crack O del criminal Más bien La casa de papel No sé cómo le dirán Ustedes Aquí se pueden ver Cómo se ve la chica No sé qué le pasó A las nalgas Se le fueron Pero se ve muy bonito Muy muy bonito Listo Ahorita si vamos a equiparnos Al personaje masculino Y bueno chicos Inicialmente les voy a mostrar Lo que es Los trajes Esos trajes Los que están dando En el evento Uno es No este no es O si es este No Uno es el de la pantalonetica Que ese traje Lo han regalado varias veces Que es este Mis cracks Ese es uno De los que están dando Ah bueno Pero tengo acá De paquete Este es uno De los que están dando Que está Aceptable El otro Es un espacial Que creo Que no lo tengo No no lo tengo Chicos No lo tengo Ese se los quedo debiendo Porque no lo veo Por ningún lado No efectivamente No lo tengo Y finalmente Mis cracks Miren esto Que les parece Díganme la verdad Díganme la verdad Si vale la pena O no Yo no En lo personal No lo voy a utilizar Mucho Porque ustedes saben Que a mi me gusta Utilizar las orejas Y combinar la ropa Pero ustedes Díganme Si van a gastar En este evento Si les encanta Este traje Y creo Supuestamente Garena dice Que va a ser exclusivo Ya que no va a volver A salir Por lo que es un evento Una colaboración Toca esperar a ver Dentro de un año A ver que ocurre Está cool Mis cracks Y ahora si Ah bueno verdad Reclamemos estos premios Me salió esto A ver Bueno Y acá ahí tengo Toda la semana Uy me salió ese también Y nada Nada así Interesante Puro oro Esta ya la tengo Esta Esta me falta La AN Vamos a ver Y nada permanente Esto ya lo tengo Esto me falta La escopeta Uy me salió la La M14 permanente Genial Esto ya lo tengo Ya lo tengo Estos creo que ya son Cajas viejas Si Todas estas son Cajas viejas Uy este me falta Y nada permanente Y nada permanente De resto Ya todas son Cajas viejas Si si Es correcto Si parece ser que Ah esta me falta La M4 Que fueron Que fueron de las Que más me salió Nada por aquí Y nada por acá Mis cracks Bueno chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy No quiero quitarle más tiempo Si te gustó el video Ya sabes que hacer Y no siendo más Hasta la próxima Por cierto chicos Casi se me olvida Este es el sartén Casi se me olvida Mostrar el sartén Esta épico Esta bonito Pero no se puede mostrar En el lobby Para que lo tengan presente Ahora si Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil